Ya habéis visto que papá se puede hacer su récord y hemos hecho 10 asaltos que no está mal, eh Papá tiene que seguir entrenando, pero tenemos el modo de zombies y por supuesto chicos Vamos a continuar con nuestro jardín, amigos, nuestro buen jardín Madre mía chicos, que emocionante, uff, alto el jardín que tenemos chicos ahora mismo No os voy a engañar, va cada vez mejor, chicos Y me voy a tener que dejar pasta en el abono, pero merecerá la pena, confíen La vida es maravillosa compañeros, cuando tengas tu lleno de plantas va a ser maravilloso Pero ojo al modo jarrones infinito chicos, que es una maravilla gente Es que es una maravilla ese modo de juego, es que no puedo decir otra cosa, no puedo decir más Se nos ha liado, pero no ha sido muy culpa mía esta vez Muchas veces la liamos, madre mía, que rico papá Muchas veces la liamos nosotros gente, pero os juro que la última que hemos palmado ha sido mala suerte Porque ha sido una explosión que ha sacado dos zombies de inseguidos Y casi podíamos haber salido de ahí, yo ahí lo dejo Pero ahora por supuesto gente, nos vamos a poner las pilitas Porque hay que desbloquear el modo yo zombie infinito amigos Que está también bastante poderoso y hay que usar bastante el coco amigos Como siempre, hay que comerse el nivel para tal Y cuidado chicos, porque ahora tenemos zombies con globo Es que este modo está muy fresco Zombie con globo, zombie cubitillero Que bueno ese Y zombies normales Pues mirad, ¿sabéis qué? Yo creo que aquí con uno de estos Las plantas me hicieron el lío Chicos, se me ha quedado el cerebro frito de perder Amigos, de perder Eso ha sido Gente Bueno, ahora sí que sí chicos Me he explicado, me lo vuelvo a hacer Me cago en mi putísima madre Soy el más listo del barrio chicos Hay que tenerlo en cuenta Pero esto sí nos da, ¿no? Cuidado Como os iba diciendo amigos Vamos a mostrar nuestro verdadero IQ Chicos, en este increíble En este increíble gameplay Nos la vamos a marcar chicos Vosotros confiad ¿Qué hay que hacer? Comerse las plantitas chicos Ya sabéis cómo funciona Hacer como que no ha pasado nada ¿De acuerdo? Seguimos Bueno, en fin ¿Cómo lo vamos a montar? Pues fácil chicos Hay que eliminar al imán Por lo que sea Por cualquier tipo de movida ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De momento no lo tengo muy claro Pero el imán es imposible que llegue arriba Hasta ahí lo tenemos, ¿no chicos? Yo os diría que no Vamos a comprobarlo gente Así que esa línea con un zombi cubo Me la vamos Toma adentro amigos Comerse plantitas en el videojuego También está bastante reinteresante A ver Nos hemos metido un buen vicio ahí Con los jarrones Pero cuidado 225 tengo Ahora hay que usar todo nuestro IQ Para montarnos el plan Lo veo bastante bueno Vale, esa línea está Teniendo 100 soles ¿Cómo nos lo vamos a montar? 125 O sea, me da para Mira, podríamos usar Un zombi colgado Para robar el imán Podríamos hacerlo Pero Yo creo que incluso El imán no llega a esta línea Vamos a verlo Ojo al imán chicos Tremendo Tremendo lío Que nos puede hacer Y con eso Ahora sí que le vamos a hacer Ya el lío a las plantas chicos Pum Y esto También tiene un modo infinito Que está muy crema chicos Muy muy crema Atentos Eso ya está hecho Mi plan funcionando Ahí está Vamos a robar el imán chicos Pero del tiri Porque nos va a fastidiar Todas las líneas Hasta Hasta el infinito Let's go Y ahora con 300 Me la marco Mirad Esta línea está Chicos Y esta también Del tiri Aún sacamos más soles E incluso Daos cuenta No me hace falta Ni siquiera Eliminar esa línea Gente Con el zombi con globito No la marcamos Solo teníamos que ahorrar Lo suficiente Para el zombi con globito Que se pasa por ahí chicos Y si no hay cactus Let's go Venga Fácil amigos Para toda la familia chicos Esto A ver Tiene su técnica Gente también Cuidado Cuidado Pero mira Ahorramos pastica Y vamos desbloqueando amigos Para los niveles Más pepinos Mil de pasta amigos El globito ha sido clave Pero claro Hay en alguna línea chicos Que hay que tener cuidado Porque si hay cactus Cuidado eh Vale Seguimos chicos Vamos a tope Uh Cuidado porque aquí tenemos Cebollitas o ajos De estos chicos Que hacen que cambiemos de línea Wow Puedo poner zombi stains Wow Muy loco eso eh Eh A ver Que podemos hacer fácil fácil Pues la que te cuento Vamos a poner un zombi normal aquí Ah Y eso no se gasta gente Yo pensaba Ala Yo pensaba que solo servía Para un zombi Gente Esto es una trampa O sea Esto dura infinito Espera Tengo curiosidad Chicos Dura infinito Eso O se gasta Pero vale 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 Pues entonces no Entonces ese plan chicos Abortado Yo pensaba que solo servía para uno Vale Pues entonces vamos a poner Uno de los que salta Que se salte eso Y esa línea chicos Es free Porque está el tronco Pero no hay nada detrás Disparando Así que A ser pastita Yo pensaba que solo Yo creo que lo hemos usado En pocos niveles chicos Del modo aventura La verdad Y cuando lo he usado Se ha gastado No sé No sé por qué O igual en este modo Funciona diferente Cuidadito Pero aquí hay Easy soles Papás Y nos podemos poner un zombiste Y encarrarse con todo En la línea que queramos Pero Bueno claro Ojo porque aquí Tenemos Aplastadores En esa línea No va a ser tan fácil Chicos Vale Una línea hecha Otra línea gratis Aquí gente No entiendo Chicos Estas plantas Luego nos acusan A los zombies chicos De no tener cerebro Cuidadito Porque lo han defendido Un poco mal Yo no voy a decir nada Pero lo digo todo A la vez Pues creo que me va a sobrar Pasta Se viene Pum Zombistein Ir disfrutando chicos De como machaca plantitas Fucking go Por algo está encima De mi cráneo amigo Zombistein hasta la muerte Este aguanta muchísimo Ahí chicos Yo creo que va a aguantar Un montonazo Ahora en la primera línea Voy a tirar Un zombie normal Para que se gaste El aplastador Que creo que Se gasta Perfecto Vale Que más Que más Aquí esta línea Va a estar un poco Más compleja chicos Porque tenemos troncos Y tal Y se puede liar Un poquillo Pero aquí vamos a soltar Zombie con cubo Y ahí esa línea Está chicos Con el zombistein Y nos sobran 900 Yo creo que este Incluso puede llegar ahí Un poco No lo sé Si se come alguna Gente cuidado Yo creo que se podría comer La primera a lo mejor Con un pelín de suerte Se activa Chicos Se activa El saltador Esto ya es flipante El aplastaflores este Sería flipante chicos Porque ya lo tenemos Ojo Actívate amigo Que momento de incertidumbre Se activa Va Let's go Pues ala chicos Apañado Esto Esto por aquí Voy a meter dos en esta línea Chicos Les va Van dos Oye Y no lanzan el enano Como me lo hacen a mí ¿O qué? Vale Eso está chicos Y la de arriba Gente Pues con un Zombie con cubo O dos Me sirve Ojo Que guapo Poder tirar dos zombies Dos zombies Que a gusto Que a gusto se queda uno Chicos Y ahora con dos Con dos zombies Con cubo ahí arriba Vamos flying No sé cuántos niveles Chicos Nos quedan para desbloquear El modo infinito De este Pero este también Está bastante crema Y se puede sacar Bastante pasta Chicos Es fucking go Eso de ahí arriba Está Mira Voy a soltar más Chicos Por las risas Ah Estos Estos Nos saltan los pinchos Gente Me fastidia Pero mirad como van Aunque tienen un pie para atrás Corren bien Tienen un poquito El pie para atrás Pero ahí están Let's go Diamantitos Para nosotros Amigos 8500 de pasta Por cierto Cuando me dan plantas En este juego Chicos Para el jardín Ya lo estoy diciendo En plan En serio En el modo puzzle No te dan Es que no lo termino de entender Chicos Yo quiero plantitas ¿Por qué no me dan Gente En el modo puzzle Es que yo que sé No lo sé Bueno No pasa nada Zombie dance Amigos Plantas carnívoras Y mazo de minas Wow Esto va a haber que pensárselo bien Amigos Bueno de primeras De primeras Podemos soltar Y villamos Espera Espera Esto vamos a pensarlo bien Podríamos pillar uno Oh La clave va a ser el zombie bailón Amigos El bailongo es got Porque va invocando Lo pongo por aquí atrás Y que vaya invocando La movida es Obtener soles Para poder usarlo Con lo cual Mirad Yo creo que lo más fácil es Soltar un zombie normal Y luego otro Y en esa línea Chicos Nos zampamos Tres girasoles Chicos Porque la carnívora Va a estar ocupada Vale Con dos ahí Estamos chicos Luego hay minita Pero bueno No pasa nada Ahora Para la línea de abajo Lo mejor yo creo que sería El bailonger Para las tres líneas de abajo Para las tres líneas de abajo Nos daría Yo creo Este va a reventar Con la mina Pero es buena Si ponemos bailongo abajo Luego arriba Vamos a tener también movida Chicos Necesitaría dos bailongers Pero da igual Porque aquí También vamos a pillar Soles Voy a poner un bailongo aquí Chicos A ver si va invocando Pero que hace Bueno Casi se la lía La carnívora Casi se zampa El bailongo Cuidado Vale vale Está invocando Bien me gusta Vale ahí tenemos Las tres líneas hechas Yo creo Bueno Puede ser o más o menos Chicos Porque va a haber minas y tal Pero tengo para poner Otro arriba luego Esto está muy top Chicos De momento bien Seguimos pillando soles El bailongo Está viendo que no lleva A nadie adelante Invócate a otro amigo Ahí está Perfecto El bailongo Es en esta movida Y si Vuelve a invocar otro Las carnívoras Están ocupadas Está súper guapo Guapo tío Súper súper guapo El bailongo Y vamos a hacer Yo creo que la misma Arriba chicos Con el bailongo Lo que pasa es que No se han comido Ese girasolete Chicos La verdad Creo que me cunde Pillarlo Así que voy a soltar Uno normal Vale y ahora Vamos a poner Un bailongo aquí O incluso Dos bailongos chicos No 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 Con uno vale De momento Y van a ir Ocupándose De las carnívoras Y de las minas Chicos Que eso es lo más complicado Del nivel Guau Guapísimo el nivel Chicos eh Y los pasos de baile Let's go Mira ese tío Entraba un buen dancing Papá Vale buenísimo Estos se van colando Para la casa Pero nos faltan Dos cerebros ahí Gente Que este tío Se lo embarca El solo chicos Eh venga Let's go Se viene Ejército de bailongos Fucking go Madre mía Tú es que invoca Buru 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 La que se lía eh La que te cuento eh Guapísimo eh Escucha escucha Mira mira Esto es una pista De baile amigo Ya lo loco Porque sé que lo vamos A conseguir de sobrísima O sea Date cuenta Es increíble Es zombie chicos Madre mía Maravillosa movida Papá Maravilloso Oye Estoy pensando Hasta incluso chicos Comprar plantas A Dave Gente Para plantarlas En el jardín Chicos Podría estar guapo Podría estar bastante bien Venga Let's go Otros mil de pastita Porque creo que se podían Si no nos la dan chicos Porque estamos con minijuegos Y movidas Podríamos comprarlo A posta Para ver que sale Porque son semillas aleatorias Creo lo que venden eh No lo sé Y a la larga Si compramos semillitas Y vamos plantando Nos va a salir rentable gente Bueno Vamos a hacer un nivel más chicos Seis tontos Muy tontos Cuidado chicos ¿Está hablando conmigo? Compañeros No entiendo Vale Ojo porque tenemos Zombie excavador Tenemos Al de la escalera Y Tengo las cosas Bastante claras chicos Zombie excavador Aquí Se hace toda la línea Bam No sabía que eso Podían hacérmelo Pero ahí está la cosa Que me quita el pico Si va bajo tierra ¿Cómo me va a inventar De bajo tierra? No tenía sentido Vale Tengo que deshacerme De los imanes Porque si no No vamos a ninguna parte Así que No me va a quedar otra chicos Que echar Un zombie caracol Pues claro Los metálicos No me sirven Que se coma ese girasol Y todo lo que pueda Los imanes Los caracol Aguantan más Pero no tanto Mirad como caen Pero bueno Si se funa un imancito Se la podemos liar A lo mejor Ahí está Perfecto Dime que llega Si le metes cuatro bocados A ese Estaría fresquísimo No llega Pero nos hemos funado Ya un imán Si meto por aquí otro Es que yo no sé Si va a aguantar tanto Chicos Vale Voy a soltar otro Por aquí Chicos No De hecho Voy a soltar Un zombidito Con este Oye Le han matado De una Ala No me esperaba Que palmase de una Chicos No me lo esperaba Nada Gente Pero se zampa Palimán Que era lo importante Y ahora Papá ya tiene Rienda suelta Chicos Para obtener Girasoles Ostras El zombidito Aguanta solo un tiro O aguanta dos Y se ha comido dos De golpe ¿O qué? No sé Que ha ocurrido Chicos No voy a buscar Demasiadas explicaciones Vale Vamos a meter Ahora sí Chicos Un zombi excavador Por aquí Para esa línea Gente que tiene dos nueces La que te cuento Y hay girasoles Y por aquí Tenemos minas y tal Que esto ya va a ser Más complicado Y va a ver que Va a ver que hablarlo Chicos En todo momento Vamos a pillar los soles El minero Se va Se funa esa línea Prácticamente De hecho Como necesitamos Pillar el cerebro final Lo que voy a hacer Es que en cuanto se coma eso Voy a soltar un zombidito De estos Para que vaya para allá Y listo Ahora En estas líneas Gente que hay por aquí ¿Cómo no lo vamos a marcar? Yo creo que aquí Va a ir zombidito Porque nadie dispara En esa línea Y Y poquito más Chicos Esa línea está Y este va a acabar Con la otra Pum Ojo a los zombiditos Chicos Porque hacen lo suyo También La movida es Mira Voy a soltar un caracono Por aquí Para que A ver si puede explotar La mina Yo creo que llega Luego el zombidito Va rápido Pero no tanto Como para Hacerse la movida Para el aplastador Buah El aplastador ese de ahí Se ha activado Así que se viene Otro zombidito Y por aquí Nos quedan Dos guisantes Pero Los lanzaguisantes Normales Chicos No me dan mucho miedo Gente la verdad Mirad Tiramos otro zombidito Y se hace esa línea Y por aquí ¿Cómo no lo vamos a montar? Chicos En la parte de abajo Si tira un zombidito No llega al aplastador Yo creo A ver Voy a comprobarlo Tira una Dos Nah Imposible Lo ha activado Superhack Superhack Ese pavo ¿No? Pues modo fácil Chicos Ya está Terminado Gente el nivel El de las escaleras Ha jugado Chicos Porque Hoy va el zombidito Pro Sin cabeza Ha activado la trampa Pero ese zombi Está regular ¿No? Está muy tocho ¿Hola? Ha llegado sin cabeza O sea What the fuck Yo Yo no Yo no digo nada Yo no digo nada Y lo digo todo Un poco a la vez De locos La que se ha marcado Ese zombidito Cerebros Para que os quiero Y luego chicos Se viene la buena Pero Quiero mirar gente Lo de comprar Para el huerto Chicos Plantas Yo tengo ahí mis dudillas Gente Porque a ver Estos son Brotes de margaritas Es que los podríamos ir pillando Para ir regando Gente Al final yo creo que me renta Yo lo voy a hacer chicos Me la voy a jugar gente Me la voy a jugar Y vamos a comprar Tres Y las plantamos Y las vamos regando ya Chicos Son tres plantitas chicos Full flying Y con ellas ya vamos sacando pasta Hacedme caso Hacedme caso Que esto funciona chicos Si es que nos renta gente Luego le he hecho la bonito Y a marcar un jardín Gente Que no sabes Que tú no lo sabes bien Hazme caso Ostras Me ha salido rosa De locos chicos De loquitos A ver Con estas moneditas No sacamos tanto Pero cuando crecen en forma final Al menos nos dan 2000 pavos Yo creo La vida continúa chicos Igual que nuestro fucking jardín Papas Tengo 3000 y algo de pasta chicos Y yo apuesto todo Amigos A seguir comprando plantas Amigos Hoy vamos a seguir con el modo puzzle Por supuesto Gente Así que venga Vamos para allá amigos Tengo ganitas hermano Y esto se va a poner Bien Perrón Amigos Vale Que tenemos para este nivel Tenemos zombiditos No están mal Cunden Me gusta Tenemos zombis caracono Saltadores de pértiga Que esto no nos salta Las nueces grandes Importante Tenemos El zombi colgado Que será para quitar El imán de abajo Fijísimo Zombi excavador Zombi escalador Y también tenemos Los zombis deportistas Que son los más caretes Porque son los más pepinos Así que De primeras Que podríamos hacer chicos Zombidito arriba Vale Zombidito arriba Oh hay una triple No me había fijado bien Pero 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 Os diré más Si pongo el minero En la segunda fila Le llega el imán Yo creo que no El imán está abajo A la izquierda Y ahí el minero Se va a limpiar Toda esa filita Que tiene la triple Que la triple Es de lo más De lo más peligroso Oh claro Pero tenemos por ahí Un tío que ataca Hacia atrás No se intuía el peligro Hasta que lo vimos De frente amigos Uy tenemos estrellas Esto va a ser complejo Chicos Vamos a reiniciar Y vamos a pensarnos Lo mejor Gente estoy calentando Con el modo zombis Amigos Si tenemos 150 en total Ahora se ha distribuido De una manera diferente ¿Cómo no lo vamos a montar esto? Tengo una triple ahí Aquí tenemos De las normales Pero van a pegar con fuego Y hay que darse cuenta Chicos De las que disparan Hacia atrás Eso es muy muy importante Verlo Muy importante Pero creo que la fila Que más me molesta Y de la cual nos tenemos Que deshacer Es de esta de aquí Chicos Eso lo tengo claro Pero ¿Cómo lo podemos hacer? No lo tengo del todo claro Chicos Si pasa un minero Por aquí abajo El imán nos pilla Importante Chicos Esto es juego De mil y cu Amigos Hay que hacerlo bien La triple Es durita Chicos Es durita Nos va a dar guerra La triple Porque la triple Nos va a atacar A la línea de la mina Vamos a ver Si el zombidito Puede activar Una minita por aquí Puede Y lo ha hecho Zombidito por aquí La triple Le ataca Pero le matará Vamos Vamos a comprobarlo Amigos ¿El zombidito muere? No Perfecto Lo tenemos chicos Primer zombidito Que se ha colado Activa mina Y Vamos a ir a por todas Chicos Y soltamos Otro zombidito más Que si pilla Buen flow Pero vas a ver Antes no lo ha matado Y ahora si Antes no lo ha matado Y ahora si La que te cuento Vamos a poner un Yo no he entendido eso Yo no he entendido eso Chicos Pero vale Ok Hemos perdido 50 soles El caracón No se va hasta el final Amigos Se come ese girasol Y ahora con lo que saquemos Lo vemos No se porque antes me ha matado Si en la anterior no Ojo Aquí hubo un robo También os lo digo Pero bueno Me sirve Vamos a coger esos soles Chicos Y nos tenemos que apañar la movida Y como lo vamos a hacer Yo creo que medio fácil Compañeros Medio fácil Porque vamos a hacer Lo siguiente Voy a tirar A este pavito aquí Y un minerito Que se viene Amigos Así que Quitamos la planta Que dispara Hacia atrás Con suerte Si la roba Ok Gracias Y así nos podemos pillar Ese girasol La estrella Yo creo que al minero No lo mata de lado Pero una técnica Muy buena Chicos El robo y el minero Como se lo monta papá Y como me lo robo Chicos Riquísimo Ahora No se si el minero Porque avanza lento Le va a matar La estrella de abajo Chicos Vamos a comprobar la jugada Amigos Estamos a un solo nivel Del modo infinito Le pega la estrella Le pega la estrella Yo creo que de 3 o 4 tiros No se lo carga ¿No? Vale Estamos Perfecto Pues esa línea Está amigos Continuemos para bingo Compañeros con Quitar el imán Hay que quitarlo Hay que quitar el imán Chicos Porque si no Ahora Los tíos que roban Se mueven lento En el modo historia Van más rápido Entonces Tenemos hecho eso Y ahora yo creo Que con un minero Aunque este Ataque hacia atrás Yo creo que me lo hago Comprobémoslo amigos Mis teorías No se si son ciertas Lo que pasa es que la estrella También va a atacar hacia atrás No se yo si Le va a dar tiempo Vamos a verlo Se la como un poquito Se la marca Vale El minero nos ha quitado Una planta Bastante problemática Amigos Bien Eso nos gusta Ahora Como nos vamos a quitar Estas setitas Ahora yo creo que si pusiera Un minero Sería tirar 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 demasiada movida Gente Aquí realmente Solo nos va a atacar La humoseta Yo creo que si pongo Un zombie con cubo Aquí se lo marca Aunque es verdad Aquí también Podríamos meter un minerito Full flying Vea let's go Vale Vale Ojo Lo único que nos puede fastidiar Un poco Es la estrella Pero ahí Mientras va excavando No recibe nada Y ahí Cuando pase Yo creo que no va a haber problema Pero bueno Vamos a verlo Y luego yo creo que con un caracubo Por ahí lo podemos hacer Ahora Había que meter primero el minero Para conseguir más soles Chicos Porque estoy en bancarrota Papás El jardín zen No es lo único que apesta En nuestras vidas Amigos Es lo que hay A ver si se carga rápido A ese guisante Y no le mata la estrella Es que el minero Jolín Que lento va El tío Te lo digo Y yo creo que voy a ir poniendo Un caracubo Por aquí No sé si la gomoseta Mete tanto como para cargarse A este tío Pero yo creo que no Perfecto Y ahora En las dos primeras líneas No hemos comido los cerebros Eso hay que hacerlo Pero lo hacemos después De acabar con la estrellita Yo lo tengo claro Ahí está Tenemos más soles Y vamos flying chicos Vamos flying flying amigos Y ahora La línea que nos queda Un poquito más complicada Sería la de las carnívoras Que Vamos a soltar por aquí Vamos a soltar por allá Y ahora Un zombidito de estos Chicos Debería comerse las dos carnívoras Y luego ya Soltamos zombiditos normales Para que pillenlo el cerebro Yo creo que está hecho Más o menos Chicos Hacemos una Plastaflor por ahí Flying Las carnívoras Aunque haya dos zombis juntos Yo creo que no se los come Así que voy a soltar otro Y ya sería Soltar uno por aquí Soltar otro por aquí Para que se vayan comiendo Los cerebros chicos Los zombis pequeñitos Haciendo el curro Let's go Y voy a poner un deportista A full risas Let's go Gastando dinero de más Amigos Venga otro deportista Ahí Venga otro deportista El deporte amigos Promocionando el deporte El Tuganplay de confianza Grande chicos Mil pavitos Y ahora sí Se viene El yo zombi infinito Si en el modo puzzle Conseguimos Diez asaltos Al rompejarrones Diez asaltos Cuando ya nos pusimos serios ¿Cuánto podremos conseguir amigos En el yo zombi infinito? El misterio está ahí fuera Que comiencen Las apuestas Diez asaltos Diez asaltos Diez asaltos